Segundo bloque D más D, Deporte más Desarrollo y como te anticipamos en el bloque anterior vamos a meterlos con el fútbol femenino. En el que viene, en el que sigue, te vamos a mostrar algo de ciclismo. Hubo actividad de ciclismo en la ciudad de Santa Rosa. Hubo presencia de ciclistas que van a estar representando a la provincia en los Juegos Evita y charlamos y te mostramos un poco lo que sucedió con esa actividad. De cara al fútbol femenino, nueva fecha. La quinta de esta liga provincial, una liga provincial que está dividida en cuatro zonas, que va teniendo actividad en distintos puntos. Recordá que la semana pasada te mostramos un poco lo que sucedió con Santa Rosa, pero también estuvo distribuida en otros lugares, en otras localidades de la provincia de La Pampa. En esta ocasión, mientras ya vamos observando un poco de imágenes de lo que ha sido el partido, lo que ha sido estrictamente fútbol, en Alvear hubo fecha, hubo encuentro. Una liga provincial de fútbol femenino que está integrada por 30 equipos, como te decía, divididos en cuatro zonas, distribuidas en toda la geografía de la provincia de La Pampa. El domingo hubo actividad en la localidad de Intendente Alvear, más precisamente en el predio azul de Alvear Fútbol Club. Allí se comenzó a disputar la quinta fecha de este torneo que se está poniendo cada vez más entretenido. Solamente se jugó el grupo 2, el grupo que corresponde a los equipos que integran la zona norte de la provincia de La Pampa, donde tenemos a los equipos de Soem, Metileo, Ladies, por nombrarte equipos que están en esta liga de fútbol femenino. Que tuvo, reitero, la apertura de la quinta fecha. Y ahí estás observando imágenes de lo que ha sido alguno de los partidos en esta quinta fecha, allí en el predio de Alvear Fútbol Club, que le abre las puertas también al fútbol femenino, que sin lugar a duda tendrá también mucha actividad en lo que resta del año. Y allí estuvieron nuestras cámaras. Observaste un poquito lo que fue el partido. Ahora, escuchá a los protagonistas, escuchá a las jugadoras que estuvieron presentes y abrieron esta quinta fecha. Se está jugando una nueva fecha de la Liga Provincial de Fútbol Femenino, en la zona 2, que nuclea a equipos de Intendente Alvear, de General Pico, de Colonia Varón, de Metileo, de Catriló. La verdad que es una jornada bastante multitudinaria. Y gracias a Dios, afortunadamente, el tema climático nos terminó acompañando cuando parecía que la jornada se podía complicar por la lluvia. Yo creo que es fundamental, como vos bien decís, sobre todo para la integración, no solamente de las chicas, sino de las localidades a las cuales las chicas representan. Creo que es una iniciativa por demás valedera y que seguramente con el correr del tiempo se seguirá desarrollando aún más. Nivel hay mucho porque hace años que se está haciendo en forma amateur. Por eso es que se ve el nivel que se ve. Yo creo que muchas jugadoras de la Pampa podrían estar jugando en clubes tranquilamente en Buenos Aires. Pero bueno, falta muchísimo. Estamos muy atrasados en lo que es en realidad en la República Argentina. Estamos atrasados con el fútbol femenino, pero en la Pampa espero que ahora empecemos a trabajar. La verdad estamos muy contentos con este proyecto porque es un proyecto que ya se viene encaminando hace rato, hace varios años y gracias a Dios las chicas están contentas. Yo también estoy contento porque hace rato que estoy con ellas en el sentido de que le dieron la importancia que realmente le estamos pidiendo hace rato. Así que bien, contento, contento con todo esto y a la gente que hizo posible el campeonato. Nosotros ya hace varios años que estamos juntos, por eso te digo el proyecto que veníamos pidiendo. Nosotros nos juntamos dos o tres veces por semana en el periodo del SOEM, que nos dan la posibilidad de entrenar. Y entrenamos dos o tres veces por semana para llegar de la mejor manera. O sea, enseñarles lo que uno más o menos sabe para que ellos lo apliquen acá. Que está bueno. Está bueno porque se ponen en la cabeza las cosas en serio. No se toman las cosas a la deriva, vendría a ser. Se las toman las cosas en serio. Está bueno. Está bueno que se preocupen por ellas, que entrenen para que llegara el día domingo y no saber qué hacer. Está buenísimo. De suma importancia el fútbol femenino a lo largo, a medida que pasan los años, ha ido creciendo muchísimo. Y bueno, era algo que ya se venía solicitando de parte del fútbol femenino para poder tener una liga concreta y bien organizada para que las chicas puedan participar. Porque si bien había muchos torneos aislados en distintos pueblos, estilo privado, creo que la provincia necesitaba una liga o un torneo que abarque a la población femenina que en ese sentido no estaba cubierto. Así que en lo que es el fútbol femenino y por la demanda que hay de cantidad de equipos me parece que es muy productivo. Ni hablar, yo hace 11 años que juego al fútbol y antes nadie nos daba bolilla. Y bueno, hoy en día ver la liga y que haya la cantidad de equipos que hay inscriptos en este torneo, la verdad que es impresionante y me alegra mucho y me pone muy contenta porque antes era 2, 4, 5 equipos como mucho y ahora ver la cantidad que hay es impresionante y la verdad que me pone muy contenta. De lunes a viernes nos entrenamos, hacemos no solamente fútbol, también hacemos un poco de funcional. Así que estamos re preparadas para lo que se viene, para los partidos realmente importantes. Y nada, eso, que formamos un buen grupo junto con Diego, con las chicas y queremos ir por todo a ganar. Muy bien, cerramos el bloque de D más D, segundo bloque, ha pasado del fútbol femenino. Sumate, si te interesa, sumate a los distintos equipos. Acercate, hay mucha actividad en las distintas localidades y se van sumando cada vez más chicas a practicar este hermoso deporte del fútbol. Pausa, seguí con nosotros. Se viene la actividad del ciclismo con una competencia que se llevó a cabo aquí en Santa Rosa, pero con presencia, con participación de ciclistas que nos van a representar en los Juegos Evita. Ya venimos.